¿Qué se sabe en Nicaragua de Julian Assange? ¿O qué sabe Julian Assange de Nicaragua? Posiblemente muy poco. Ni los nicaragüenses en su mayoría conocen a este personaje y quizá él tampoco sepa dónde está ubicado nuestro país. Pues Julian Assange es un pirata informático fundador del portal Wikileaks. Fue liberado de una prisión de alta seguridad en Reino Unido donde estaba recluido desde el 2019. Assange ha recuperado su libertad tras lograr un acuerdo con Estados Unidos de declararse culpable por haber revelado información confidencial que afectaba los intereses militares norteamericanos. Wikileaks publicó miles de documentos militares estadounidenses clasificados relacionados con las guerras en Irak y Afganistán, así como un tesoro de cables diplomáticos. Y aquí viene lo que se publicó sobre Nicaragua. Wikileaks filtró mil cuatrocientos treinta y dos cables diplomáticos que tenían que ver con Nicaragua, es decir, comunicaciones que la Embajada de Estados Unidos en Managua enviaba al Departamento de Estado informando sobre distintos temas. Los cables corresponden a los años 2006 y 2010. Este martes, cuando se conoció la liberación de Assange, la vocera gubernamental Rosario Murillo expresó su satisfacción. Saludamos la liberación del valiente comunicador australiano Julian Assange, cuyas publicaciones y revelaciones permitieron al mundo conocer más de los embustes que vendidos como angelicales rescates de la democracia, pusieron en toda su desgraciada y brutal intensidad la barbarie imperialista en tantas partes del mundo. Lo que la esposa de Daniel Ortega no dijo es que gracias a Assange, ella y nosotros nos dimos cuenta de cositas que fueron a confesar algunos funcionarios sandinistas ante la Embajada Gringa. Por ejemplo, un cable diplomático del 27 de abril del 2009 revela que en una reunión privada realizada el 24 de abril del 2009, durante una ceremonia en que firmaron una carta de entendimiento sobre la iniciativa de Mérida entre el gobierno de Estados Unidos y el de Nicaragua, la entonces jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, le dijo al entonces embajador de Estados Unidos en nuestro país, Robert Callahan, que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está completamente loco y es una amenaza para el país, pues según él, habría dicho Granera, hay unas monjas que están rezando para que lo asesinen. Además, creía que Granera, o sea, Daniel Ortega creía que Granera, se reunía regularmente con el embajador para conspirar en su contra. El documento escrito por Callahan indicaba que la comisionada Granera no especificó de dónde ni quiénes eran las monjitas a las que temía Daniel Ortega, pero que supuestamente estaban conspirando en su contra a través de la oración para que fuera asesinado. Solo detallaba que según Ortega se trataba de un grupo de monjitas muy mayores a las que consideraba una grave amenaza. El texto escrito por Callahan indicaba que Granera se limitó a decir que lo único que le permitía a ella mantenerse a salvo de la hostilidad de Ortega era su creciente popularidad y su estatus como una figura de alto perfil, mientras que la única persona que tenía influencia sobre Ortega desde esos tiempos era su esposa Rosario Murillo. En el documento, Callahan aclara que esa fue la primera oportunidad que tuvo para una conversación cara a cara con Granera desde su llegada al país en agosto del 2008. Por el contrario, cuenta que cuando sugirió a la entonces jefa policial que se reunieran en su residencia para un desayuno o almuerzo, Granera respondió que no se atrevía ya que solo alimentaría las sospechas de Ortega. En el cable firmado por el diplomático estadounidense sobre su encuentro con Granera describe que la vio visiblemente angustiada y agitada, que la entonces jefa policial se sentó al lado del embajador, tomó su brazo y le habló en susurros. Para leer más de nuestro contenido noticioso, visite nuestro sitio web www.articulos66.com e infórmese con nosotros en todas las redes sociales.